Aplausos Boteando el más allá del fin del mar Aún resuena en su cabeza el bombardeo De una guerra de dragones sin muerte Su mirada queda oculta pero menor Lo que ven sus ojos como menos sin piel Y por ahí ya lo he vivido Por sentarme a su costado Para verme en su futuro Desde todo mi pasado Y mirándole a los ojos Preguntarle a mí misma Si descubre a su verdugo Y mis ojos reflejaron Mientras el mente mira A ese niño que me ama El mar Es el niño ajeno al paso de las olas Y que está poniendo en marcha a su redor No es consciente de quien ocupa el mar de Aurora Ese mar del animal que ya soñó Frente a los curas olas de naufragas A la columna en tumbas junto al malecón Y sospecha que se mata Y sospecha que se mata Es un presagio Si descubre su verdad Y sospecha que se mata Y sospecha que se mata Y sospecha que se mata ¡Gracias!